Hola a todos, mi nombre es Francisco Valderrama, yo trabajo con el área de creación de empresas de Parque, de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en el área de marketing e internacionalización. Primero que todo me gustaría saber, ¿quiénes de los aquí presentes que alcen la mano por favor tienen LinkedIn? LinkedIn, la red social de empresa. ¿No la conoces? Perfecto. Bueno, casi un 30%. ¿Quiénes de los aquí presentes tienen Twitter? Twitter, un 42% más o menos. ¿Y Facebook? Casi que el 100%. Bueno, pues la realidad es esta, que en el marketing, en las ventas y en las relaciones humanas, hemos evolucionado de una manera muy vertiginosa hasta tal punto que las relaciones se están construyendo a través de las redes sociales, para todo ámbito. desde escoger pareja, hacer negocios, publicidad, por la cobertura y la penetración tan grande que tenemos. En decisiones de compra, está comprobado que casi un 76% se motivan de manera muy viral a través de las redes sociales y la tendencia es aumentar cada vez. en este momento, ¿alguien sabe la cifra de usuarios de Facebook? Mil millones dicen por acá. ¿Y saben en cuánto tiempo logró Facebook llegar a 100 millones de usuarios? La penetración para llegar a 100 millones de personas arrancó en la universidad, exactamente. Exactamente, nació como una iniciativa estudiantil. Pero, si vamos a extrapolar, por ejemplo, el impacto en publicidad y el número de usuarios que tuvo la radio, para lograr los primeros 100 millones, creo que fueron 38 años. Si hablamos de la televisión, fue creo que en 22 años. Y si hablamos de Facebook, fueron 3 años. Luego, para llegar al siguiente nivel de escalabilidad, a los 500 usuarios, fueron creo que año y medio. Y en este momento, lo que lleva de vida Facebook, pues ya tenemos mil millones, mil cien, ya casi. Así que, bueno, con ese preámbulo, el objetivo de la charla de hoy es enseñarnos o dar de una manera muy precisa cuáles son las herramientas que nos van a conducir a establecer una relación con los clientes. Muchos decimos que vamos a utilizar las redes sociales como canal de venta. ¿Quiénes de los que están aquí piensan que las redes sociales generalmente generan ventas que hacen la mano? ¿Quiénes de los que están aquí han generado ventas, por ejemplo, con Facebook? ¿Quiénes con LinkedIn? ¿Quiénes con Twitter? Perfecto. Si no es el objetivo generar una venta puntual, sí es el objetivo construir una relación con los clientes. Y esto es marcado en una estrategia del marketing mix o el marketing online. En el ciclo del marketing tenemos como primer factor para empezar el ciclo de construir nuestra relación con los clientes. ¿Cómo comienza? Primero, el objetivo es atraer visitas, ¿verdad? Usuarios. ¿Cómo vamos nosotros a obtener divulgación? ¿Cómo vamos nosotros a transmitir nuestra marca, nuestro producto y el quehacer de nosotros? A través de banners, a través de un email marketing. Creo que todos hemos enviado un portafolio de servicios a través del email marketing. A través del pago por click. Lo podemos contratar con Google para obtener posicionamiento. Lo pagan las multinacionales cuando tenemos una masa bastante grande de seguidores. No sé si todos sabían que en Europa, por ejemplo, las grandes empresas te pagan a ti si tienes más de 7.000 seguidores o 5.000. Ya tú puedes pautar un banner y te están pagando X céntimos de euro por los clicks y las ventas que se puedan generar a través de tu Facebook. El posicionamiento en los buscadores que logramos con estrategia de marketing de guerrilla o con repetición de palabras. Para luego nosotros, esas visitas, convertirlas en clientes. Clientes que tengan una usabilidad de nuestras redes sociales. El siguiente objetivo para el ciclo es fidelizar a estos clientes haciendo un refuerzo del email marketing y una sindicación de contenidos. Una de las maneras más fáciles de atraer los clientes es generarles interés en los contenidos. Está aprobado, por ejemplo, ingenieros, científicos, el hombre, el género masculino en general. ¿Cuáles creen que sea lo más relevante que un hombre está leyendo en Facebook o que le atrae la atención? Probablemente salud, tecnología, fútbol. Exactamente. Todavía seguimos siendo muy básicos en nuestros instintos. La salud es uno de los primeros contenidos en los que las personas fijan su atención. ¿Cómo nosotros, a través de tips de salud, podemos atraer un ingeniero a nuestra Facebook de empresa? Sí se puede lograr. Muchas veces no con, obviamente, pues, dando contenidos de ingeniería, pero estos tips que parezcan muy triviales sí que atraen. Todos los tips de actualización de la tecnología nos van a atraer también seguidores. Tenemos que hacer un poco también, tener el sentido común de qué nos interesa a nosotros. ¿Cómo podemos atraer clientes a nuestra página? Cursos gratis, cursos online, maestrías, convocatorias, todo lo que sea formación de carácter gratuito, hace que nosotros sigamos a esa persona. Me está dando una herramienta que yo probablemente estoy necesitando para mi formación. Luego, seguimos a cómo estos clientes los convertimos en prescriptores y generamos ese boca a boca. Me han gustado estos contenidos que has generado en tu página de Facebook o en tu Twitter. Y lo replico e invito a otras personas, le doy un like, puedo etiquetarte, y cómo puedo yo empezar a hacer crecer la bola de nieve y empiezo a tener posicionamiento y divulgación. Para esta noche, pues he escogido un ejercicio para que lo tengamos de una manera más práctica y más clara con una tienda de juguetes. Supongamos que deseamos crear un proyecto web centrado en una tienda online de juguetes. Estas son las fases del plan de marketing online que debemos implementar. Son ocho. La primera es definir objetivos. ¿Qué objetivos queremos nosotros lograr? Número de seguidores. Número de likes. Número de entrevistas. Número de visitas. Y una métrica muy importante que podríamos estudiarla, el número de ventas a partir de esta estrategia que vamos a construir. Pero siempre necesitamos un objetivo claro. La definición del target importantísimo. Papel y lápiz para definir cuáles son las características de ese consumidor, de ese usuario que pretendemos. Hay una herramienta que nos puede ayudar a definir este target que es el mapa de empatía. ¿Todos lo conocen? Hace la mano quien conoce el mapa de empatía. ¿Una, dos? Bueno, pues de una manera muy clara, el mapa de empatía son cuatro bloques donde vamos a definir qué piensa nuestro cliente, qué siente, qué escucha y qué ve en el mercado. Lo pueden averiguar en Wikipedia, en YouTube, en Slideshare. El mapa de empatía es básico para nosotros definir un target de cliente y en consecuencia construir la estrategia de comunicación para ese target. El tercero, análisis del mercado y la competencia. ¿Quiénes de aquí conocen Google Alerts? Que suban la mano. Muy bien. El Google Alerts, nosotros lo vemos en nuestra página de Gmail. Le damos el más. La pestañita de esta de más nos despliega una lista de opciones. Le damos al final que nos da mucho más. Y aparece una campanita que son las alertas de Google. En las alertas de Google nosotros podemos poner la marca de nuestro competidor. Nos vamos a enterar si ha lanzado un nuevo producto. Si está lanzando unas promociones. Si ha cambiado su imagen corporativa o su estrategia de ventas. Es importante que nosotros estemos monitoreando a nuestra competencia. Y el Google Alerts, lo que nos hace al generar una de estas alertas, es que busca un barrido a nivel mundial de las publicaciones en Google y nos la remite a nuestro correo. Así que si vendemos X o Y servicio, le damos ese nombre y nos va a retroalimentar qué pasa en el mundo alrededor de ese producto o servicio. Luego el desarrollo de la web, importantísimo, una página atractiva porque desde la página es que nosotros vamos a redireccionar hacia nuestras redes sociales la información y los seguidores. Importante que desde la página es que nosotros tengamos un enlace para Twitter, un enlace para Facebook, un enlace para Pinterest si lo tenemos, o para Instagram y para LinkedIn, importante. El desarrollo de la web, ahora les voy a dar unas pautas de cómo se debe hacer un desarrollo de web efectivo y una analítica web. Es muy importante que nosotros establezamos una analítica de cuántas personas nos visitan, cuántas personas nos hacen clic, en dónde nos hacen clic, para saber cuál es la información realmente importante que nuestro cliente está clickeando. Para esta analítica web también les voy a dar unas herramientas donde vamos a analizar, todo tenemos que medirlo para en consecuencia construir nuestra estrategia de marketing online. Luego un plan para atraer tráfico, haciendo publicaciones atractivas según el target que hemos escogido, un plan para convertir tráfico, cómo generar nosotros flujos, likes y redireccionamiento de los links. Y un plan de fidelización por puntos, por acceder a nuestra página, vas a tener un descuento, una promoción, una membresía gratis. En el primer aspecto, seguimos con el ejercicio, vamos a montar nuestra tienda de juguetes para niños. Definimos el público objetivo, quién es y cómo busca nuestro producto. Lo podemos hacer a través de YouTube, le podemos dar juguetes educativos. Seado, que bueno, es una página que aquí tampoco está tan difundida, más en Europa, pero nos sirve como un ejemplo. Facebook y Twitter. Aquí es donde vamos a encontrar quién es ese público objetivo. Son los niños, son las madres, son los padres, las madres de qué edades, en dónde están ubicados, qué tipo de videos son los que cuelgan, qué competencia es la que está allí presente. Aquí nosotros podemos hacer un barrido y estos mismos clientes que tienen estas empresas o que aparecen acá, son nuestros posibles clientes también. Las palabras clave. En AdWords de Google, nosotros podemos tener una estadística de cuáles son las palabras clave alrededor de los juguetes de niños. Aquí vemos que con 700, perdón, con 720, tenemos juguete educativo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para en la página de Facebook, de Twitter o de LinkedIn, el nombre de nuestra empresa, juguete educativo. Porque tenemos una estadística que es lo que nos va a redireccionar verdaderamente a que nos encuentren más fácil en los buscadores. Tenemos que definir unos patrones de búsqueda de cómo nos van a encontrar. ¿Qué quiere un niño? Lego, juguete de naves, un Lego Star Wars, el juguete de Star Wars, un juguete espacial, un juguete de armar. En un patrón de búsqueda podemos ir a inclusive redes sociales de niños. No sé si algunos de ustedes conocen una red llamada Star Doll. Star Doll es una red social de niños desde los 12 hasta los 16 años, donde ellos diseñan su ropa, diseñan su cuarto, sus accesorios y es una fuente inagotable de información para las personas que están dirigidas a ese target de niños. ¿Cómo empezamos nosotros a decantar para nuestra tienda de juguetes? Por edad, por personaje, por marca material y nombre de juguete. Y el desarrollo de la web. ¿Cómo nosotros tenemos que construir una relación del cliente, enamorarlo, seducirlo a través de nuestra página web? Lo que les decía hace un momento, el redireccionamiento hacia LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, hacia todas las diferentes redes sociales que nos pueda proyectar y que nos pueda permitir llegar a un espectro más amplio de clientes. Entonces, tenemos que tener en nuestra página web, ojalá estos redireccionamientos. ¿Esto qué nos va a dar? Posicionamiento en Google. ¿Cómo podemos adaptar las frases que hemos encontrado para que nos busquen? Esta retroalimentación de buscar los juguetes de niños, lo que hablábamos hace un momento, ubicamos que lo más buscado en Google en cuanto a juguetes de niños es el juguete educativo para niños. Podemos hacerlo, aunque aquí no lo dice, por finalidad o funcionalidad, que sea educativo. Por material. Esto es para que luego vayamos construyendo nuestra página web y podamos decir enlace. Pues tenemos una gama de juguetes, vamos a definirlos por material. Madera, plástico, metal, lana. Por personaje. La línea de Mickey, la línea de, qué sé yo, de la sirenita. Por marca. Mattel. Etcétera, etcétera. O por nombre del juguete, simplemente. ¿Qué les parece esta página web? Motiva. ¿Por qué no motiva? Me parece que no motiva en la medida en la que no piensa en la usabilidad del usuario, no está pensando en el usuario. Y si es juguetes y queremos llegarle a niños, pues más complicado, porque a pesar de que ellos lo manejen, pues los links del menú son re pequeños, acá abajo. No, me parece que no es práctico. Claro, aquí, si se están dando cuenta, nos das una gama de marcas. Esto se semeja como, qué sé yo, un flyer de electrodomésticos o de... de almuerzos, por así decirlo, pues, de un asadero, si lo vamos a decir. Donde nos trae una cantidad de gama de información que no nos está diciendo nada y nos está resaltando la marca. Todos pensamos que es que la marca es lo radical. Claro que sí, es muy importante la imagen corporativa y lo que transmite. Pero, si vamos a vender juguetes, la marca puede pasar a acompañar nuestra propuesta de valor, que es el producto, que es un juguete. ¿Y qué tal esta página? Nos está contextualizando a los niños jugando. Esto en el reptilinio que tenemos todos, neuromarketing, nos está dando el manual de uso del producto. ¿Cómo cada uno de nosotros en nuestras empresas con una fotografía le estamos enseñando al consumidor a usar el producto? No es mostrar el osito.com grande con los ojos altones, sino es mostrar a los niños jugando y utilizando y donde tú muy fácilmente ves quiénes están en promoción, cuáles son los personajes, con unas imágenes menos recargadas, más grandes y por consiguiente, más fáciles de entender. Para que nosotros tengamos una estrategia de marketing que podamos repetir, que podamos aprender, necesitamos establecer métricas para corregir los defectos y para aprovechar las oportunidades de los clics, por ejemplo. Tenemos esta gama de programas estadísticos que nos van a medir precisamente donde fijan las personas su vista, el primer clic. Está Google Analytics, StatCounter, Orchim, Omnitur, Weboscope, Net, Index Tools. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y cuando construyamos la página web y cuando establezcamos nosotros unas métricas en las redes sociales, pues miramos qué información es la que la gente cliquea más. Esa es la que tenemos que repetir. Toda la estrategia marcada de redireccionamiento de nuestra página web o de Facebook nos va a generar un tráfico. Cada clic nos va aumentando puntos. Si nosotros escribimos artículos en blogs, si nosotros escribimos que mi juguete marca Francisco, es amigable con el ambiente, en un blog del medio ambiente, en otro blog educativo, mi juguete Francisco, pues hace que aumente el espectro cognitivo del niño. Pues ese Francisco Francisco asociado a juguetes nos va automáticamente por el código que maneja Google a posicionar. Cuando acompañamos nuestra marca con la caracterización del juguete, automáticamente nos va subiendo en las estadísticas. Esto es un marketing de guerrilla. Es un marketing gratuito. Es por repetición que nosotros nos estamos posicionando. Hay muchos blogs de jugueteros, asociaciones de jugueteros, revistas de juguetes, revistas de niños que podemos publicar nosotros gratis. Eso nos da posicionamiento para cuando alguien vaya a buscar juguetes, pues aparezca al lado Francisco. En la página web, en el Facebook, en el LinkedIn, en el Twitter, ¿cómo nosotros hacemos que la palabra clave en las zonas calientes donde se fijan los buscadores? Aquí AFIP tiene un laboratorio de neuromarketing donde se hace un ejercicio muy interesante. Enseñamos una fachada de la página y ahí una cámara GES, no sé si la conozcan, es una cámara de infrarrojos que el objetivo es tu retina. Entonces, cuando tú estás mirando la pantalla, la cámara GES queda en la parte de abajo y se está dando cuenta donde tu retina está fijando tu vista. esos son los puntos de calor. Por eso es que a veces nos preguntamos por qué cuando nos loggeamos o cuando vamos a introducir un password está en la parte superior derecha, ¿verdad? Es porque el cerebro automáticamente es donde más fija la vista cuando abrimos cuando abrimos un portal web. Entonces, en la parte derecha es donde se generan los mayores puntos de calor. Punto de calor es donde se fija por más tiempo la atención visual. Eso es para que tengamos en cuenta. Eso nos lo da la métrica que les he dicho anteriormente, nos dice, pues es que cliquean más la gatica de Hello Kitty y la parte de arriba antes que los puntos de calor de la izquierda. Página web, importante, más contenido en la ficha de producto. no solamente ponerle la fotografía, al usuario tenemos que darle todas las cualidades que tiene nuestro producto o nuestro servicio con una fotografía y una ficha donde nos dice inclusive podemos establecer unas métricas, efectividad, seleccionado por los padres, el precio muy claro, una descripción, más contenido en las agrupaciones de productos. ¿Cómo nosotros agrupamos o categorizamos los productos? ¿De 0 a 3 años? ¿De 3 a 6 años? ¿De 6 a 9? Si vamos a hacer una página de ingeniería, pues, ¿cuáles son las familias de productos? Tenemos que también aprender a categorizar y ordenar. El cerebrero humano se fija más y le transmite más fiabilidad cuando ven un orden lógico en una página. ¿Cómo estamos ordenando nosotros nuestros productos? ¿O los estamos tirando desordenados al pantallazo y que el cliente se confunda? Se lo tenemos que poner todo muy fácil, clasificado y ordenado. Los enlaces externos que podamos nosotros construir. ¿Cómo nosotros podemos enlazarnos con otras páginas que tengan que ver con los juguetes, que tengan que ver con la alimentación de niños, con red social de madres o de padres? ¿Cómo hacemos nosotros utilizando el sentido común y pensando quiénes tienen niños? Padres de tales de tales a tales edades. Otra manera de nosotros encontrar el posicionamiento en la red son los anuncios patrocinados en los buscadores donde aparecemos de primera utilizando AdWords por pago. Es una estrategia que yo pienso que es inversión realmente. En nuestros emprendimientos o en nuestros proyectos hay un costo que muy poco aprecia a la gente o que no lo tiene en cuenta y es el costo de adquisición del cliente. Lo tenemos muy olvidado, creemos que son costos de ventas, pero el costo de ventas tiene que ver con un costo de adquisición de cliente. Estas estrategias de marketing online se deben reflejar en el estado de cuentas como un costo de adquisición de cliente. hay tres costos realmente en el cliente el costo de adquisición el costo de mantenimiento y el costo de fidelización y mantenimiento del cliente. ¿Cuál será el costo más alto el que más le cuesta a la empresa? Mantenerlo perderlo el costo de perder un cliente es el más alto que paga una empresa. Por eso no seamos tacaños en el momento de que queremos nosotros posicionamiento buscamos nosotros más clientes paguemos y generemos el costo de adquisición de cliente. Merece la pena porque es que esto se extrapola a millones de personas. La red social lo que genera son conversaciones a largo plazo como lo empecé en la ponencia el objetivo es la venta la venta puede ser la consecuencia de establecer una relación y no campañas a corto plazo. Resultados es que voy a contratar un community manager y usted en una semana me tiene que hacer 500 seguidores eso es imposible. Ahora si lo queremos hacer en Facebook más imposible porque cada vez es más restrictivo antes yo me acuerdo hace unos 5 años o 6 años uno cogía y se inventaba 7 perfiles diferentes Francisco Valderrama Eduardo Méndez pues mis apellidos Jaime Valderrama no sé qué todos con la misma imagen todos con el mismo contenido para buscar clientes entonces yo por lo menos lo hacía cogía un perfil Francisco Valderrama y yo necesitaba emprendedores en Madrid entonces emprendedores colombianos en Madrid entonces yo soy colombiano el restaurante colombiano allí cogía gente llegaba al 20 llegaba al 40 y me bloqueaban seguía con el otro en la lista y ta 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 cuando ya me bloqueaban las 4 cuentas la primera que me han bloqueado era la del día número 5 claro en una semana yo ya tenía 700 800 clientes pero Facebook ahora es totalmente restrictivo y esto ya no lo podemos hacer pero si lo podemos hacer ahora en Twitter porque cuando estamos nosotros buscando grupos en Twitter ya no tenemos límite podemos crear grupos escalados filas de grupos de hasta 5 mil usuarios y si eso tenemos nosotros 500 opciones de filas pues imagínense esto no es un plan de marketing online voy a crear un perfil de la empresa en las redes sociales más populares listo entonces me tomo la foto de la empresa o la foto mía hago la descripción de mi producto la pongo en Facebook en Youtube en LinkedIn y en Twitter listo solito van a llegar la gente mis amigos mis 4 o 5 amigos de universidad de colegio mi familia pare de contar eso no es un plan de marketing online esto si es un plan de marketing online como nosotros con Youtube conseguimos conversión como a través de Facebook conseguimos tráfico y como a través de Twitter conseguimos branding como creando videos educativos tenemos la herramienta para hacer el pitch al cliente directamente utilizando un minuto o utilizando 40 segundos todos podemos subir videos en Youtube y lo podemos linkear a nuestra página de Facebook o a nuestra página web como nosotros con el Facebook o el fanpage de Facebook podemos lograr fans y los podemos mandar a que vean nuestro video en Youtube donde le vamos a explicar de que va nuestro negocio o lo podemos mandar a Twitter donde se den cuenta como es nuestra marca quienes nos siguen en que sector estamos que generamos como nos debemos promocionar en Youtube ¿Quiénes de aquí han hecho videos en Youtube? Perfecto ¿Quiénes de los que han alzado la mano que han hecho videos en Youtube lo han hecho para su empresa? Un poquito menos ¿Y quiénes después de haber realizado estos videos obtuvieron ventas o los han llamado? Muy bien Pues si Youtube lo que nos es la herramienta en que nosotros le presentamos a las empresas nuestro producto en un lapso de tiempo corto pero de alguna manera personal y directo algo que no lo podemos lograr con una llamada en frío depende del sector hago la aclaración o que lo podemos lograr que no lo podemos lograr por impedimentos de tiempo de la persona que toma la decisión de compra en una empresa los clientes buscan Youtube si seguimos con el ejercicio de los juguetes de la tienda de juguetes para niños podemos ver aquí la competencia y podemos nosotros subir nuestro video de nuestra empresa a Youtube porque ya sabíamos que Google nos dio la clave es que la gente para buscar juguetes busca son los juguetes educativos para niños en esa misma proporción metemos juguetes didácticos en Youtube y tenemos nosotros un posicionamiento y una divulgación el video educativo funciona dentro de la estrategia de marketing online es la manera en que le explicamos al cliente como se usa o las cualidades de nuestro producto de nuestro proceso como para generar tráfico nos promocionaremos en Facebook alguna vez una empresa me llamó para ofrecerme sus servicios de community manager mira tú manejas muchas empresas pues queremos hacerte la propuesta de manejar el social media el community manager en las empresas vale genial ¿cuántos seguidores tienes? tengo 120 120 120 seguidores creen ustedes que es una masa que ustedes les permita decir esta es la empresa de community manager que yo quiero ¿qué opinan? no el problema y el descubrimiento es que eso no solo se aplica a la empresa de community manager se aplica a todas las empresas si tú no generas confianza en muchas personas es igual que el boca a boca si las personas ven que te siguen como cuando entran a un restaurante a comer si están haciendo fila si están generando esa masa que crece de seguidores es porque algo bueno sucede en esa empresa por calidad por servicio por precio por cualidades por competencia etcétera lo mismo la gente en Facebook van a ver una empresa pero una empresa es seria si tiene muchos fans esa es la percepción que se ha medido estadísticamente como nosotros a través de nuestra página web esta es una manera para obtener seguidores en Facebook que tengamos nosotros el espacio en nuestra página web y le pidamos el favor síguenos ahora en Facebook síguenos ahora en Twitter esa es la manera en que podemos reclutar los invitamos a que ellos nos hagan el click y nos empiecen a seguir qué contenidos son los que generan fans en Facebook enlaces a contenidos de valor añadidos al sector si yo estoy vendiéndole a las madres de estos niños para venderles juguetes didácticos posiblemente esa madre también quiere que desde mi Facebook o desde mi página web la redireccione a la venta de ropa de niños cómo nosotros podemos hacer enlaces a contenidos de valor añadido los eventos importantes el mercadillo la promoción todos los podemos nosotros publicar en el Facebook bueno yo creo que todos es más Facebook nos la pone muy fácil porque dice publicar eventos luego las fotos y videos del sector concursos podemos nosotros hacer una validación en el mercado de un producto antes de lanzarlo a través de Facebook ¿quién dice que no? ¿podemos validar nosotros un prototipo a través de las redes sociales? nosotros efectivamente podemos hacer unos estudios de mercado de lanzamiento de un producto de una manera muy sencilla lo ponemos en el muro la foto y le preguntamos a la gente ¿te gusta o no te gusta? si tenemos mil seguidores vamos a ver cuántos contestan y sacamos estadísticas luego vemos el perfil del que le gustó y al que no le gustó podemos responder a nuestro cliente es claro Facebook es nuestro es nuestro se me escapa la palabra es la relación con el cliente es el es el buzón de sugerencias es el contacto en el que el cliente nos retroalimenta también podemos nosotros hacer la labor de comunicación de la empresa publicando notas de prensa etc los anuncios patrocinados en Facebook que hay que pagarlos si hay que pagarlos que vaya al costo de adquisición de cliente si todo está enmarcada en nuestra estrategia de marketing online se los aseguro que va a dar resultados ¿cómo promocionarnos en Twitter? que Twitter dijimos que era para generar branding marca ese es el objetivo esa es la razón de ser profunda del Twitter todos creo que lo sabemos es una aplicación donde tenemos la posibilidad de publicar 140 caracteres en pequeños textos que van a describir nuestra empresa van a divulgar o vamos a dar una opinión creamos un perfil de empresa seguimos con el ejemplo de los juguetes desde el mismo Twitter nosotros podemos enviar cotizaciones si podemos enviar cotizaciones podemos lanzar promociones podemos al mismo tiempo hacer investigación de mercados con nuestros clientes lo podemos hacer también ¿cómo hacemos nosotros para generar seguidores en el Twitter? con esta serie de publicaciones ponemos lanzamos preguntas acerca de un producto o servicio lancemos la pregunta acerca del triciclo para niños de 0 a 3 años a ver qué opinan de ellos aquí para jugar ajedrez y aquí está el enlace esta es la otra gran posibilidad que tenemos desde el Twitter que lo recibimos inmediatamente en el móvil que lo podemos retuitear inmediatamente casi de forma automática el secreto está en qué contenidos es los que vamos a generar eso nos lo ayuda a hacer el mapa de empatía para saber qué busca qué piensa qué siente qué dice nuestro cliente nos sirve para monitorear nuestra marca claro ¿por qué? porque allí opina la gente lo que quiera bueno o malo ¿quiénes de ustedes de acá conocen TripAdvisor? TripAdvisor perfecto TripAdvisor bueno como lo sabemos es la página en donde los clientes usuarios de los servicios de hoteles de restaurantes dan su opinión ahí la gente mejor dicho dice de todo pueden terminar con un negocio de la noche a la mañana por malas opiniones lo mismo sucede con el Twitter si nosotros no tenemos una propuesta de valor seria aquí no lo va a reflejar o sea que esto puede ser un arma muy poderosa para generar clientes o puede ser un arma para condenarnos porque allí todo se publica lo bueno lo malo y lo feo así que tenemos que cuidar nuestro producto el cumplimiento la seriedad todo esto para que tengamos buena opinión y por lo tanto referencia podemos cazar potenciales clientes claro que sí podemos buscar en el Twitter grupos grupos de madres asociaciones de padres de familia donde nosotros les vamos a vender el juguete nos metemos a estos grupos podemos escribirles podemos opinar y establecemos un contacto directo que se debe medir en las redes sociales siempre hay que medir lo vuelvo y lo repito en cuanto al criterio de tamaño el número de fans que generamos en el Twitter en el LinkedIn en el Facebook en cuanto al criterio de movimiento el número de posts en el muro el número de retweets que hagamos los enlaces que entran como nosotros vamos a obtener esas métricas con las páginas que les dije anteriormente que son las analíticas estadísticas de las redes sociales que vamos a medir el tráfico cuántas de las visitas que van a nuestra página web efectivamente proceden del Twitter o proceden del Facebook o del LinkedIn voy a darles unos apuntes muy rápidos porque pues el tiempo tampoco va corriendo mucho pero bueno un poco todos sabemos Twitter empezó como una aplicación que era casi como el es que no recuerdo el nombre el que vibraba el el viper exactamente pero luego evolucionó y se convirtió en el pajarito que vemos ahí que siempre nos va a dar una expansión muy rápida de nuestros contenidos entre las herramientas más conocidas en Twitter hago un énfasis en Twitter ¿por qué? porque es inmediato es rápido el mensaje es corto y se puede expandir de manera muy efectiva y muy rápida una de estas herramientas es TweetPick para publicar fotos de nuestro catálogo de servicios de nuestro producto la otra es TwitterCont allí es donde nosotros podemos dividir un texto en varios otros más pequeñitos y es donde podemos subir archivos esencialmente hasta 100 megas o sea que eso nos rompe el mito de que por Twitter no se pueden enviar archivos si se pueden enviar archivos los enlaces de Twitter con esta herramienta es la forma más sencilla como nos acorta la dirección que teníamos más larga como las transforma en algo más fácil de divulgar para encontrar para encontrar clientes nosotros podemos poner en el buscador busco clientes para X, Y o Z allí nos vamos a encontrar con los clientes hay otra herramienta poderosa que aquí no la tengo pero hace parte del marketing online y es todos conocemos los anuncios gratis quienes han usado anuncios gratis de internet para publicar una oferta o para hacer una búsqueda casi el 2% de los que estamos acá y no me sorprende ustedes le dan al Google anuncios gratis les va a aparecer una cantidad de portales donde ustedes pueden poner su anuncio gratuito sin que les cobren un peso donde pueden poner un guión una fotografía de su producto de su servicio y donde pueden ser buscados conozco experiencias inclusive hay una empresa ingeniería de un áutico que hace simuladores de vuelo que gracias a estos anuncios gratis un señor que tenía por ahí una puerta de un Airbus 320 lo ha contactado y como ha conseguido la puerta o sea en Twitter puede suceder cualquier cosa pero los anuncios gratis para nosotros divulgar nuestro producto o servicio importantísimo lo mismo la divulgación como nosotros divulgamos las promociones puntuales con el Twitter las encuestas esta es una herramienta también para ajustar nuestros prototipos para lanzar un producto al mercado para obtener retroalimentación del público acerca de nuestra propuesta de valor una de las opciones es TweetPoll que nos permite diseñar encuestas de diferentes tipos y nos da unos gráficos bar chart donde podemos nosotros medir las respuestas si nos ayuda a hacer encuestas de una manera económica y con una porción de gente muy 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 grande para hacer recomendaciones de música de música de móviles para realizar pagos y cobrar dinero TweetPay para divulgar blog para saber cuando ocurre algo en nuestro sitio web si ha pasado algo en nuestro sitio web han replicado han hecho un click podemos enlazarlo con el con el Tweet y nos lo va a arrojar para hacer llamadas internacionales gratis como nosotros podemos hacer llamadas teléfono a teléfono con esta aplicación con jaja y bueno muy rápidamente pasamos a Linkedin sabemos que es la red orientada para negocios 150 millones de personas en todo el mundo la utilizan de más de 200 países los que tengamos empresas de exportaciones importante como creamos un perfil en Linkedin y buscamos las personas de nuestro sector para establecer un lazo comercial o al menos en primera instancia para romper el hielo para conocer sobre el sector ejemplos ingenieros de materiales que nosotros asesoramos en el parque nosotros buscamos empresas de ingeniería en Alemania en Polonia donde vamos directamente al CEO y les ofrecemos la propuesta de valor de la empresa en Medellín le hablamos del tema y se empiezan a construir una buena relación como es una red seria aquí podemos nosotros avanzar y romper la cadena de decisión de la de la toma de decisión de la venta aquí nosotros podemos ir directamente al director de departamento o al director de área al que nos interesa llegar en determinada empresa como colocando el nombre de la empresa en Linkedin ahí nos puede bajar una cantidad de profesionales que trabajan a los cuales nosotros los podemos invitar y mandarle nuestros contenidos las visitas desde el smartphone 400% y bueno pues ya nosotros en una próxima oportunidad porque ya no nos da el tiempo o bueno si se acercan al parque del emprendimiento me escriben un mail yo con mucho gusto les puedo mandar las memorias y los enlaces para que ustedes pues tengan más herramientas que no nos dé el tiempo sobre Linkedin y estrategias entonces mi correo es francisco.valderrama arroba parque del emprendimiento punto com y bueno nos queda el tiempo justito para preguntas si alguien tiene alguna tengo varias pero aprovechando el tiempo la primera sería la primera es cómo puedo hacer dentro de mi presupuesto una reserva para invertir en publicidad de cómo puedo establecer una reserva presupuestaria una reserva presupuestaria efectiva para Facebook y para Google con base en los objetivos de ROI que yo espero y cómo puedo administrarla la segunda es cómo puedo segmentar el público si mi público es demasiado específico en Twitter para que pueda ser eficaz esa inversión que estoy generando bueno la primera pregunta cómo puedo yo sacar una partida de mi presupuesto para dedicarle a la gestión de las redes sociales generalmente en marketing dependiendo del tamaño de la empresa generalmente dedican un 5% a marketing desde allí puede sacar una porción al menos la mitad para pagar un social media un community manager en cuanto a los objetivos muchas de las empresas ya ofrecen paquetes por horas lo recomendable es al menos tirar un paquete 20 horas al mes el promedio de precios está entre 500 mil pesos de 500 a 800 mil pesos eso que incluye posicionamiento en Google AdWords administración de todas estas herramientas que hemos visto hay una herramienta que se llama HotSuite no sé si la conozcan con HotSuite nosotros podemos simultáneamente hacer publicaciones en la página web en el LinkedIn en el Twitter y en el Facebook sin necesidad de estar publicando en cada uno individualmente entonces en promedio hay paquetes y están categorizados si es premium pues tendrá mayor número de AdWords si es un paquete básico que es solamente administración con 20 horas yo pienso que se ven resultados al menos 20 horas mensuales y se empiezan a ver resultados al tercer o cuarto mes ¿cuál es su recomendación respecto al presupuesto diario que se tendría que invertir en AdWords y en Facebook el presupuesto mínimo diario para que en verdad ese presupuesto pueda ser efectivo con base en las otras empresas que ya están haciendo una subasta por esas keywords esa pregunta es muy relativa porque depende de la métrica que queramos porque igual es una combinación de muchas cosas puede que tengamos nosotros un community manager muy eficiente pero los contenidos que generamos dentro de la empresa no son lo suficientemente impactantes para generar la atención y los seguidores entonces por eso el mix tenemos que un poco estudiar tardarnos un poco más en el estudio del cliente caracterizarlo muy bien estudiarlo haciendo focus group pequeñitos haciendo preguntas encuestas que contenidos son los relevantes para usted para usted señor ingeniero para usted señor médico de que quiere usted enterarse en consecuencia generamos los contenidos y ahí se hacemos la gestión que le pueda distribuir una intensidad horaria a Google AdWords a Facebook generalmente lo primero es seguidores es la masa y los seguidores que va la respuesta a la segunda pregunta ¿cómo hago yo para encontrar alguien muy especializado? hay grupos en Twitter que son muy especializados dentro de los ingenieros habrá ingenieros aeroespaciales aeronáuticos hidráulicos nos decantamos por uno de esos grupos y empezamos a observar esas empresas a quien le venden es un poco espionaje industrial pero es un poco también el ejercicio de ubicar los grupos específicos y ahí va a estar nuestra masa de clientes si claro si hay una aplicación que te permite retuitear a todos tus seguidores en línea o sea que tú con unos unos te los barre a todos lo que pasa es que en este momento no la recuerdo pero tú seguro la buscas y la encontrar entonces en conclusión el presupuesto va en función de una métrica yo pienso que al menos generar el primer mes de 300 a 500 seguidores está bien para que lleguemos al menos a una masa crítica al tercer o cuarto mes entre 1200 a 1500 seguidores segmentados no es lanzar un mensaje a todos por ejemplo hay que usar un poco también el sentido común para segmentar yo estoy un poco sesgado con la ingeniería porque bueno manejo muchas ingenierías pero por ejemplo si yo tengo una empresa de eficiencia energética voy a buscar cuál fue la promoción de mi facultad de energía eléctrica de hace 5 años me voy a una universidad que tenga facultad de energía eléctrica y miro las promociones de la promoción quiero decir los graduados de hace 5 años me lanza un grupo que son ingenieros eléctricos que posiblemente trabajan en empresas del sector eléctrico y que tienen una posición de decisión en la compra de un bien entonces me captas un poco la lógica es un poco caracterizar el cliente quién es qué estudio y dónde probablemente trabaja y en consecuencia buscarlo en el Facebook o buscarlo en el Twitter las herramientas están pero lo más importante es el uso de las estrategias muchas personas tenemos blog tenemos blog tengo uno que se llama marketing y finanzas punto net solamente trabajo a punta de SEO considera usted que nosotros deberíamos empezar a invertir en redes sociales para posicionarnos mejor o seguir trabajando en SEO yo pensaría que ambas opciones son válidas y invertir en redes sociales definitivamente sí causa una diferencia vuelvo y lo digo hay que ajustar muy bien la información que se va a transmitir por las redes sociales porque eso uno no se imagina dónde llega y si aplicamos la teoría al sexto grado pues nos va a llegar muy fácil a la competencia también o sea que efectividad sí se mide para eso están las métricas que lo avalan tenemos otra pregunta por acá hola me escucha bien ahí quería preguntarle un poco acerca del marketing social no sé si se tocó digamos comparando marketing social en redes sociales funcionaría pero no me imagino marketing social en AdWords no me imagino buscando marketing social como en AdWords como como ayudar algo o sea qué herramientas usar en una estrategia de marketing social ya que estamos en la maratón de negocios sociales bueno como marketing social podemos nosotros darnos cuenta que estamos en la época del co-working el co-trabajo la cooperación y el marketing social por ejemplo todo lo que es el tema de crowdfunding crowd sourcing el tema de las ONG es que bueno vienen un poco hay un tratamiento especial con las ONGs pero sí sí que existe un marketing social que generalmente lo que hace es recabar fondos si te entiendo bien para impactar en una región en un sector que esté deprimido un ejemplo del marketing social es el crowdfunding por ejemplo como nosotros por una causa estamos recabando haciendo una labor de marketing de divulgación sin ánimos de lucro sino el de impactar una sociedad sí también hay estrategias de marketing social muchas ONGs en Europa lo tienen bastante aprendido y si tú investigas en Google hay una cantidad de estrategias para buscar fondos para seducir inversionistas para llamar la atención de ONGs y de gobiernos por acá tenemos otra pregunta Francisco disculpa tú hablabas hace rato del costo más alto de una empresa es el de perder un cliente digamos no sería no tengo entendido pues que el costo es el dinero que uno invierte y que espera de pronto en algún momento que retorne pero no debería destinarse ese dinero es a reconquistar al cliente o como sería digamos usando estas herramientas de esa parte a veces reconquistar un cliente sale más costoso todavía porque si vamos si vamos a adquirir de primera mano un cliente que no ha tenido una mala experiencia con nosotros es más fácil si vamos a reconquistar un cliente que ha tenido una mala experiencia con nosotros eso hay que llevarlo con pinzas ahí lo que más tenemos que pensar nosotros es cómo no perder el cliente haciendo la salvedad de que hay clientes que no les gusta nada por más de que tú le ajustes pero es que no les gusta nada ese lo llamamos en marketing el cliente terrorista porque como no le gusta nada lo que hace es darnos madera por donde pueda y a todas partes entonces a veces ese costo de perder ese cliente no va a ser tan alto como de perder un buen cliente prescriptor pero el recuperar un cliente a veces es mejor no recuperarlo o cambiar la estrategia de comunicación para seducirlo de nuevo pero no ir tan tan de frente a recuperarlo por aquí tenemos otra pregunta aló aló sí caballero primero que todo muy buenas noches me gustaría saber hay un dilema bien grande con el número de publicaciones en estrategia exactamente en facebook yo represento una institución educativa de audio y sonido y realmente hemos variado desde 18 hasta 15 10 5 y 2 publicaciones por día que me puedes decir sobre eso pues tiene un buen activista community manager los felicito pero tampoco podemos saturar en general la recomendación son 4 veces al día 18 y 15 a no ser que ustedes tengan diferenciado y repartido esas 18 publicaciones en muy diferentes redes me explico si la tienen en una sede y a la persona le llegan 18 veces al día la gente se va a aburrir se va a saturar lo ideal es 4 en el twitter por ejemplo 4 y muy espaciaditas no podemos tampoco saturar el cliente porque lo que vamos a usar es una persona que se va a cansar inmediatamente a veces no es tanto la cantidad sino la calidad del contenido Francisco yo por mi parte te hago como una observación porque yo soy estudiante actualmente de comunicación social y vemos la parte de community managers en si nosotros el papel de nosotros no es como el ganar seguidores el papel el papel de nosotros es generar contenido y a través de esos contenidos si van los seguidores pero yo creo que hay un dilema y es que el papel de nosotros como comunicadores es saber administrar esos contenidos y los seguidores son una consecuencia de los contenidos que uno monta en si cuando lo contratan a uno como community managers no es que uno vaya a decirle a la empresa no es que usted va a tener más seguidores porque no eso es una consecuencia de lo que puede llegar a pasar y más o menos una estrategia bien montada para que de resultados dura alrededor de seis meses menos no totalmente de acuerdo así como lo decía sí totalmente es comunicación muy respetuosamente se lo digo no 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 y es muy válido y te lo agradezco es que en sí son los contenidos los que van a llamar a la gente por eso les decía primero tenemos que seleccionar un target y en consecuencia diseñar una información que sea relevante para él porque es que en últimas una red social es el canal de comunicación con el usuario con el cliente hay que ser muy delicado con eso tienes toda la razón el objetivo no es aunque mecánicamente y a la voz del marketing que somos un poco más a los resultados claro es que todos quieren que uno genere números claro y lo interesante es que uno genere números y ventas pero más que los números y las ventas es ver la calidad de las cosas que uno hace porque yo no puedo ir a que alguien me contrate y yo decirle no es que vos me vas a contratar y yo te voy a dar 100 mil seguidores porque en realidad no hay que hacer las cosas con los pies en la tierra sí me parece que sí ahí las métricas se ponen pero por supuesto si hay una mala información lo que vas a hacer es antiseguidores yo saco son los promedios de empresas que por ejemplo trabajan muy 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 al estilo de vamos a retuitear vamos a publicar vamos a hacer y eso lo otro pero en definitiva sí es necesario tener una estrategia para conseguir seguidores o sea es necesario de todas maneras y herramientas tan interesantes como HotSuite cuando uno adquiere la membresía pagada uno tiene la oportunidad de ver las estadísticas de cómo van los seguidores mes tras mes día tras día entonces es muy interesante esto que está sucediendo con las redes sí me importa que ustedes exploren HotSuite y y pues bueno les agradezco mucho que hayan venido pues campuceros ya para finalizar yo creo que me metí un poquito en el tema le damos las gracias a Francisco Valderrama él viene de Parque démosle un fuerte aplauso por favor a la ponencia que acabo de hacer sobre marketing y redes sociales gracias muchas gracias